En Los Ángeles, California, amigo, yo andaba en Los Ángeles, aquí en Corregidora, con razón no llegó a absolutamente nada. Por cierto, un abrazo a todos los mexicanos y lo que sucedió ayer es definitivamente una muestra de que los sueños se pueden concretar. No solamente es decir, me siento orgulloso como mexicano, enhorabuena a todos ellos. Aquí el mensaje principal es que los sueños sí se pueden lograr. Señoras y señores, vámonos a un contenido de lo que pasa aquí en Querétaro y para los queretanos, por supuesto. Tenemos una entrevista con el elenco, yo hoy no me puedo levantar. El día de hoy, los protagonistas del musical Hoy No Me Puedo Levantar nos platican de este proyecto que vaya que ha superado las expectativas. Pues estamos felices, Querétaro va a ser nuestra primera fecha de gira, la temporada en el DF acaba de arrancar y nos ha ido increíblemente bien con agotados todas y cada una de las funciones, la gente termina de pie bailando con nosotros. Una respuesta que no nos esperábamos a ese nivel. Emocionada como niña con juguete nuevo, estoy aprendiendo, es algo nuevo. O sea, cada que hay la oportunidad de que me saquen de la zona de confort es una oportunidad para aprender más, para conocer cosas nuevas. Como lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo, tengo grandes maestros. Este, el director, los directores con los que estamos trabajando son puro amor y son paciencia y son, este, cosas llenas, son sabiduría completa, ¿no? Entonces, me siento muy contenta y emocionada de pertenecer a algo tan bonito. Está bien padre la obra. En Azteca, nos dedicamos a consentir en nuestro auditorio y es por ello que Azteca te invita con Gerardo Ortiz y Luis Coronel. Llámase a uno de los diez primeros en registrarte y muy pronto sabrás quién es el afortunado ganador de sus pases dobles. Solo porque Azteca te invita. Los niños se apoderan de la televisión. Lo saben todo sobre mascotas. Se apropian de la ciencia. Y hasta toman el control de la cocina. La hora de los que... ¡Hora de la febre! Hasta aquí la información de los espectáculos. Cuídense mucho, que tenga una excelente, una excelente tarde. ¡Plaza! Regresamos contigo, buen inicio de semana.